ya sabes como me pongo hay que mi vida y ya sabes que me transformo que bonito que onda miralo saluda me esta encontrando que dijeron para papi tu? pues no todavía no para el 30 nos van a decir matizo saluda saluda la raza anda grabando todo el cotoneo machino saludo 3 vamos a entrevista si ya sabes como me pongo que mi vida si ya sabes que me transformo que mi vida si ya sabes como me pongo que mi vida si ya sabes que me transformo que mi vida que mi vida silen especial saluda ez si ya sabes como me pongo que mi vida que mi vida si ya sabes como me Lake ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? ¡Gracias! 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 Entonces, bendiciones para todos ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Que se deje venir la raza! ¡Aquí estamos ya acá en la esplonada de la expo! ¡Y esto se va a poner bien masito! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Saludos grandes para TVB! ¡Más de cinco mil gentes presentes! ¡Y las que van llegando! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¿Cómo te sientes? ¡Bien perrón! ¡Nervios! ¡Tengo la emoción! ¡Eso! ¡Saludos para Malú! ¡Logas! ¡Gracias Álvarez! ¡Dice! ¡Lo que nos perdimos! ¡No hombre! ¡Saludos a mis compas de ti! ¡Hasta en Los Ángeles de California viejón! ¡Ánimo! ¡Un abrazo viejo de todo corazón! ¡Ya sabe que se le quiere a usted! ¡Y a toda su familia! ¡Luis! ¡Luis Miguel García! ¡Saludos a los navegadores del Norte de Guaymas, Sonora! ¡Rosemelia Duarte! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Déjense venir! ¡También hay chance! ¡Todavía llegan hasta acá! ¡Un abrazo! ¡Ahora más! ¡Súper emocionado! ¡Súper emocionado! ¡Súper emocionado! ¡Bien contentísimo! ¡Gracio con toda la gente! ¡Con esa respuesta maravillosa! ¡Que estamos recibiendo parte de ellos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Nervios! ¡Nervios! ¡Emoción de todo! ¡Nervios no de miedo! ¡Es emoción! ¡La verdad que no hay palabras para agradecerle a toda la gente! ¡Pues ahí está! ¡Súper emocionado! ¡Súper emocionado! ¡Súper emocionado! ¡Carina! ¡Saludos! ¡Irse para allá! ¡Para Lucy! ¡Para Judith! ¡Para Ismael! ¡Ánimo! ¡Aquí seguimos renegados del norte! ¡Unos momentos más ya entramos arriba del escenario! ¡Ya estamos listos! ¡Estamos escuchando a nuestros amigos de la brinca! ¡Unos momentos más ya empezamos! ¡Ánimo! ¡Te mandamos tus adiciones! ¡Cinco mil gente! ¿Eh? ¡Cinco mil gente! ¡Inco mil gente! ¡Bendito dios! ¡Nos están reportando por allá que tenemos alrededor de 5,000, 6,000 gente! Y la verdad que no hay palabras para agradecimiento. ¡Dios me lo bendiga y ánimo! ¡Ánimo! 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 ¡Fightitos! ¡Ospan! ¡Fightitos! 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 ¡Gracias! 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 Marta, Martínez Trejo, que nos está viendo. Saludos hasta Anacostari. ¡Saludazos! Familia León dice. ¡Ánimo! ¡Saludos!